Hola, buen día. Te quedó Aselga en el diente. Acá Javier Aguirre. Esto es Ahí Nos Vimos, el podcast de pantallas del No de Página 12. Tenemos que hablar de Ted Lasso, que acaso de un plumazo se está convirtiendo en la serie del momento. Esta ficción de la plataforma de Apple TV que sigue los partidos y entrenamientos de un club chico en la Premier League, la opulenta Liga de Fútbol de Inglaterra. Cuidado, sabemos que las ficciones sobre fútbol son difíciles. Se nota cuando las jugadas son artificiales, cuando los actores en su vida patearon una bocha, pero bueno, tranquilas, tranquilos, que en Ted Lasso todo eso funciona bastante bien. ¿Y de qué va la historia? Es un DT norteamericano que llega a dirigir en un club de Inglaterra y se topa con sabotajes, camarillas en el vestuario, le hacen la cámara, tribuna lo reputea desde el día uno. El tipo es un outsider, más cerca de Orestes Catorós que de Ariel Holland, y a pura sonrisa y sin temor a quedar como un boludazo, Ted Lasso, paso a paso, empieza a torcer la historia. En el plantel todo nos suena un poquito. El goleador es un canchero a medio camino entre Icardi y Cristiano Ronaldo. El capo del vestuario es un veterano agrio a lo Ruggeri. Está el adolescente que trajeron de Nigeria. Hay mucho guiño a la imaginería futbolera y del pop rock inglés, desde Oasis y Robert Smith a los talentos latinoamericanos y hasta los genitales del Diego. Ted Lasso es muy divertida, tiene dos temporadas y una tercera en camino. Es una historia de relaciones humanas, de grupos y de aprendizajes. Está basada en un personaje de publicidades televisivas y, ya que es una serie sobre fútbol, siempre tiene a mano la carta de la emoción. Como cuando leemos qué escribe la prensa inglesa sobre el fracaso de Lasso. Como cuando enseña la épica tribunera de fingir una lesión y después seguir jugando igual. O como ese gol sobre la hora con el que consiguen su primer triunfo, que bueno, no lo grité como un gol de Old Boys, pero un poquito me mojó los ojos. Género telecomedia futbolera. Más cerca de Son Amores y Los Marquesi que de los debates de TIC Sports. Subite a la Ted Lasso Neta, que todavía hay lugar.